¡Horror en Avellaneda! Denuncia de abusos en otro jardín. El mismo profesor apuntado por los nenes. ¡Qué feo esto! Tremenda información. Ahora nos toca también acá. Nos toca también acá, Matías. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás. Monserrada, placer de saludarlos. Estamos ubicados en el distrito de Avellaneda. A pocos metros del ingreso del Jardín 901. Nicolás Avellaneda, el nombre. Se suma justamente establecimiento a la estrellita, al Jardín de Estrellita número 39 de Wilde, que en la jornada de ayer vos mismo lo reflejabas en varias oportunidades. Allí había unas 15 denuncias por parte de padres de alumnos del Jardín de Infantes hacia un profesor de gimnasia. Bueno, a partir de ello, trascendieron otras tres en este establecimiento por parte de padres de los alumnos. De cinco años, que tendrían lugar los hechos durante la clase de gimnasia, con diferentes juegos. Y a cambio de mantener el secreto, le daba caramelos e incluso alguna advertencia con que se quedara callada, que callada o callado, dependiente del neno o nena, que se quede en silencio. Exactamente. Aquí justamente las puertas se han cerrado, ha finalizado la jornada escolar hace minutos, pero también el silencio que le pedía el docente a los nenes lo mantienen las propias autoridades de este establecimiento, que incluso han tenido alguna respuesta negativa hacia el reclamo de los padres. Aquí estoy con una de las madres que justamente vos tuviste que acudir a la comisaría segunda porque tu nena te habló esto del secreto y te llamó poderosamente la atención. Sí, sí. El día sábado, a la noche, que recibí las fotos de este Gastón, el profesor de Educación Física, empiezo a preguntarle a mi hija cómo lo trataba y ella me contaba que tenía un secreto con otras compañeras más en las cuales ese secreto no me lo podía decir porque iba a reaccionar mal yo, que me iba a enojar y que nadie le iba a creer. Y me dijo que no me podía contar cuando el día domingo le vuelvo a preguntar y me dice que el profesor le daba caramelos, pero no me quería decir de qué. Entonces el día lunes venimos todas las madres a pedir una respuesta acá en el jardín en la cual una de las nenas fue abusada y en este establecimiento la directora, la preceptora, todos de acá lo defienden diciendo que hace cinco años que está trabajando acá y que él nunca hizo nada. Cuando en realidad los tiene a todos amenazados, a todos los nenes y las preceptoras y todos mandaron audios defendiendo al lado que yo, incluso si me lo permitís, lo muestro porque la verdad me da vergüenza. ¿Cinco años son todos los nenes, incluso tu nena? Sí, sí, sí. Mi hija tiene cinco años y mi hija el día lunes ayer me comentó de lo que le hacía el profesor en el área de educación física, donde las corría, donde le decía que las iba corriendo y al correrlas le bajaba el pantalón, las manoseaba, tanto como mi hija, como otras nenas más y esas cosas están mal, que las maestras se las pasaban en el escritorio con el celular, con auriculares. Las maestras estaban con auriculares y celulares mientras habría sucedido este hecho. Sí, y ellas me juraron a mí que nunca pasó nada. Sí, también le voy a dar los auriculares para que puedan hablar con ustedes. No, 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 tranqui, tranqui. Me contaba, me contaba esta mamá que le hicieron las pericias correspondientes a su hija hoy y la nena cuando le preguntaban se tapaba los oídos porque no quería ni escuchar ni hablar ni del tema. No, debe estar amenazada, claramente está amenazada esa nena. Aparentemente este tipo también está siendo denunciado en otro jardín de infantes. Acá en este caso particular es de Avellaneda, es un jardín privado esto, Lucas. Es municipal. ¿Es municipal? Es municipal. No, es estatal. Es estatal, claro. Es de Avellaneda. Es de Avellaneda, de municipio de Avellaneda. Son dos. Hace cuatro meses también que habían ingresado a la otra escuela porque son dos establecimientos, no es uno. Recién estaba leyendo la textual de los chicos la conversación que tenían con la madre que le manifestaban los menores. Dice, jugamos con el profesor a los policías y a la del dron cuando nos atrapaba nos tocaba la cola. Dice, también nos hacía jugar a la casita donde se esconde el pajarito y nos tocaba la cola. Y así van mencionando exactamente lo mismo varios menores. Estamos hablando de menores de cinco años de edad que le manifiesta a la propia familia lo que le hacía el profesor. Y además, el profesor le decía a todos los alumnos no se enojen conmigo pero no le digan nada a mamá ni a papá. Che, le preguntamos a esta señora ¿qué le dijeron las autoridades del jardín? ¿Qué te han dicho? No, no me dijeron nada solamente que nunca vieron nada que ellos nunca le perdían la vista a los nenes cuando en realidad ellos estaban setados en un escritorio mirando el celular pabeando. Lo primero que habría que hacer sí, también lo que habría que hacer es ver cómo se contrató ¿no? ¿Se le hizo algún psicofísico? ¿Se le hizo algún psicodiagnóstico? ¿Psicodiagnóstico? No, pero psicofísico. ¿Para que esté este tipo ahí adentro? Claro, digo, porque lo que se hace también es que es pedir cómo llegan las personas a las instituciones Se hacen, en general los docentes se hacen. Bueno, pero hay que ver que esté bien hecho que no tenga ninguna falencia y que se pueda digamos que esta persona esté, digamos habilitada para trabajar yo empezaría por ahí digo, como Bueno, y las autoridades dando una mínima respuesta más o menos concreta y correcta respecto a esto si no lo apartaron el tipo digo, tantos niños mintiendo y ya han pasado por cámara ¿qué es el por lo que acabamos de escuchar? Bueno Mira, vos como dirección directiva de la escuela lo que te conviene es apartar a la persona si no hay algún interés por otro lado Claro, exactamente el tema es que no haya connivencia con este tipo que bueno lo que está contando es tremendo son abusos espantosos Lucas, ¿no? Exactamente seguía leyendo con respecto a la denuncia así que le hacen no es una sola denuncia sino que son varias las denuncias que empezaron a llegar en la comisaría otro de los alumnos que le manifiesta a la madre es que jugaban con el profe Gastón a las carreras y el que perdía el profe le tenía que tocar la cola así lo manifiestan los propios niños propias víctimas varios niños han declarado esto varios niños pero todos ¿por qué menciono tanto esto? porque todos terminan diciendo lo mismo que el profe Gastón le tocaba la cola otro dice mi amiguita se escondía debajo de la mesa para que el profesor no le toque la cola o sea vamos a fijar que todo esto relacionado en lo mismo coinciden todas las versiones de los menores diciendo que el profe Gastón algo le hacía ¿pudiste hablar con el profe Gastón mamá? ¿hablaste vos con el profe Gastón? Mati le preguntamos a la señora repetí Tommy si pudieron hablar con el profesor si han podido tomar contacto con él no el profesor mira desapareció así de las redes sociales tiene custodia en la casa dos patrulleros cuando en realidad él tendría que estar detenido tendría que estar allá no en la casa con dos patrulleros o sea ¿en qué? ¿dónde están los chicos? loco no se toca no no eso está claro y las autoridades te dicen que tampoco te dan respuesta esto depende que del municipio del municipio de Villaneda bueno espero que haya alguna respuesta respecto a esto muchachos o sea hay un tipo que está acusado de pedofilia adentro de la escuela va tenemos que intervenir de forma inmediata pero no está formulada la denuncia lo llamaron a la indagatoria la cámara nosotros son muchas encima la denuncia ¿cuántas denuncias son? no es una nosotros tenemos al menos 6 tenemos 6 denuncias de diferentes padres respecto sí Mati respecto a lo que sucede acá lo que me contaba la mamá los papás es que se han acercado a la secretaría de niñez del municipio le han dicho que le van a elevar un informe al jardín para que a su velo tengan en cuenta o los pongan en conocimiento de lo que está pasando es decir mientras tanto va y viene esta información y los padres están desamparados y los nenes también obviamente ¿y cómo el tipo tiene custodia? o sea el tipo acusado por los niños con las denuncias que hay ¿tiene custodia policial el profesor? sí tiene custodia en la casa dos patrulleros porque ya le quisieron prender fuego ya le quisieron tirar tiros de todo lo que te imagines de todo pasó por eso le pusieron la custodia hoy cuando yo fui al médico forense había mamás yo le pregunté de qué jardín venían venían de la 37 de la 39 las cuales me comentan lo mismo me dice la chica me hicieron una perimetral por vivir cerca lo mismo pasó con la directora que está acá la preceptora la maestra le hicieron las perimetrales también a mamás de acá que no pueden llegar acá porque ellas le hicieron la perimetral ahora mamá todo este instituto tiene que estar dependiendo a los chicos si no están mamá ¿podieron ir al consejo escolar o al municipio? ¿pudieron ir al consejo escolar o al municipio para que intervengan? si yo fui hoy al departamento de la niñez y me dijeron que iba a dar un informe acá después yo fui al médico forense y ahí no me dijeron más nada mañana recién tengo que ir a la fiscalía ¿quién es el secretario de educación? ¿no fueron a la municipalidad a preguntarle? ¿no hay ninguna autoridad en serio? supongamos que la directora está en connivencia con el tipo nosotros estamos solos no hay nadie no han ido a la municipalidad nada digamos ellas ellas se tenían que ir recién apenas no vieron llegar se fueron ráduamente ellas a las 5 de la tarde tenían que recién estar yéndose y sin embargo se se fueron menos 20 tremendo el mundo del revés está Florencia en línea también Lucas está Florencia en línea no en móvil ¿no? está Florencia ¿cómo estás? hola sí bueno contanos dónde va tu hija a qué jardín va y qué pasó contanos dale mira va al jardín 901 ahí la Avellaneda le están hablando las madres el sábado a la noche entro al grupo de whatsapp que tenemos entre todas las madres del jardín y me encuentro con 146 mensajes el cual me asusto porque digo ¿qué pasó? ¿cuántos mensajes un día sábado tan tarde? y veo que está la foto del profesor Ricardo de Gastón el cual él se hacía pasar con Ricardo para hacer lo que le hacía a las criaturas no él es muy degenerado claro le decía otro nombre sí mi hija se cae muy inteligente en el jardín lo cual él le acaricia las piernas a mi hija y mi hija me dice mamá me tocó la chuchi luego de eso él la abraza y le dice este es un secreto y no le digas nada a tu mamá porque se va a enojar todas las madres las mamás la van a llevar detenida y le van a poner unas cosas le dije ¿dónde estaban las maestras? chusmeando mamá me dijo ¿de dónde saca esos términos una arena de 5 años si no es la dentro del jardín? sí y me juran de que nada de eso pasó que ellas estaban ahí de que ellas nunca desviaron a las criaturas y cómo puede ser que en un jardín que supuestamente hay 6, 7 personas a cargo de unas criaturas donde confiamos nosotras si era de nuestros hijos pasaban cosas raras como las maestras no lo sabían Florencia vos tenés una perimetral ahora o sea te han interpuesto una perimetral para que no te acerques al jardín ¿es así? porque sí porque me fui a hacer la verdad para que se te corta mucho si podés buscar una buena ubicación para el teléfono se te corta no te mueva mucho a ver tenés la perimetral y me decías ¿qué cosa? no se nos está cortando mucho che qué violento qué cosa muy violenta muchas veces ¿sabés lo que pasa acá? que si este profesor todavía estaba ahí adentro dando clases esto significa que tiene convivencia con alguien de adentro si no automáticamente la directora lo tiene que sacar las autoridades lo tienen que ver ¿por qué tanto tiempo y esta persona sigue ahí? recién estaba mirando el video cuando la policía lo va a buscar a la casa lo sube el patrullero lo lleva a la comisaría lo notifica y lo deja nuevamente en su casa si no hay convivencia a vos te roban a vos te roban y no te llevan a la comisaría a notificarte será amigo de alguien del poder seguramente seguro fue un poco lo que se cuestionaba con los Quisca cuando empezó la investigación también por la supuesta pedofilia o esta tenencia de distribución de abuso sexual infantil que la justicia no había accionado en tiempo y forma para evitar que se terminen fugando por lo menos si bien como no había un pedido del juez de una detención es ilegal perseguir o espiar a alguna persona pero bueno se cuestionó mucho porque si sabían que esta persona cometía esos delitos y había material contundente o prueba necesaria como hay también en este caso tener el testimonio de los niños en primera persona que están diciendo que esta persona abusaba de los menores de edad bueno ahí es un llamado a atención inmediato a la justicia bueno Ferraresi del PJ digamos él piensa en la educación supuestamente lo que ha dicho me imagino que va a haber alguna respuesta al intendente de la ciudad porque este jardín es estatal entonces quiero imaginarme que una respuesta por parte del sector de educación va a haber para las madres que están desesperadas las cuales han sufrido abuso por un profesor de parte de un profesor una cosa increíble volvemos con vos Mati al móvil dale sigamos si a ver lo que hablamos con la mamá hay otras mamás que se han acercado todavía también el silencio de los nenes o que no saben expresar lo que ha sucedido ahora voy a sacar un segundo el auricular a la mamá para hablar con otras mamás que nos puedan dar justamente aquí estoy con Estefanía que fue una mamá que estuvimos en contacto en primera instancia bueno contame empezó a trascender todo esto por la denuncia del jardín de Huile y cómo fueron ustedes comenzando a precisar lo que pasaba aquí dentro no primero nos enteramos nosotros el sábado de la noche a las 11 de la noche más o menos por medio de un comunicado que pasaron de un escrache de otro jardín de Huilde y ahí empezamos a hablar con los chicos con los nenes para comparar relatos y resulta que hay una mamá que es amiga que no sé si le contaste el tema de Flor de la hija que también dice que se cayó el profesor la levantó le hizo unos masajes en la parte de los muslos le tocó sin querer la vagina diciendo que era un accidente nada y a cambio le daba caramelos a los nenes increíble acá en el jardín lo único que te dicen es que es imposible que pase algo así porque el jardín es chico que siempre están las profesoras siempre están los nenes siempre están acompañados es imposible te lo dicen una y otra vez no te dan explicaciones algunas lo único que te pueden llegar a decir la directora o la dirección ¿qué dicen? no, lo único que te pueden decir es que el profesor ya no está más acá y no va a estar más acá tampoco es lo único que te dicen no te dan ningún tipo de explicación aparte de eso hay una autoridad que decía que hay una autoridad que al principio parecía que se ponía se solidarizaba con ustedes pero después decía si la denuncia es falsa ¿quién se pone el lugar de él? como ya la preceptora la preceptora de acá y si no es falsa la denuncia ¿quién se pone el lugar de los niños? justificando el ¿por qué? o sea, a ver ¿quién le quita a los chicos también? a los 15 chicos del otro jardín más a los 3 nenes de acá lo que le hicieron está justificando a su amigo porque ellos salían a bailar ¿salían a bailar con él? subían estados en donde estaban con alcohol en la mano eran amigos está justificando a un amigo sí es un abusador un amigo cualquiera lo podría justificar pero es un abusador de niños escuchen esto otro de los menores traemos a los nenes acá al jardín estamos en casa no sabemos está desesperada la madre viejo nos dicen sí, los chicos están acompañados están acompañados pero nosotros estamos en casa no sabemos bien ¿saben ustedes trayendo a los chicos al jardín? no esta semana no lo voy a traer mañana me voy a a ¿cómo era? perdón ¿cómo te había dicho que iba a ir a a la secretaria de de la niña de educación para hablar de la secretaria que se encarga de todo esto para pedir que saquen del cargo a las señoritas y a la preceptora es raro que ya no lo hayan hecho hasta que no lo saquen del cargo mi hijo no lo trae no, no puedo volver a confiar recién creo que me decías vos que algunas madres ya están retirándolos y tratando de buscar una vacante en algún colegio cercano y que no les daban el pase incluso claro porque estamos ya a mitad de mes y es difícil tendría que haber un protocolo también la verdad que es difícil también conseguirlo pero ¿por qué los chicos se van a ir a una institución cuando la pueden sacar a ella? claro en estos casos puntuales donde están involucrados menores de edad hay una red estatal de colegios donde tenés complicidades difíciles hay dos mamás que tienen que hablar con sus hijos que tienen miedo de hablar aguantá un segundito porque hay un testimonio acá que va a decir Ochi que nos va a contar Ochi a ver si lo pueden escuchar alguna de las madres porque digamos ha accedido a la declaración de los niños a ver dale vamos otra de la textual leemos por si no están al tanto las autoridades de la escuela que están diciendo los niños otro de los niños dice el profesor de educación física es malo nos pega en la cabeza además me metió no 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 puedo decir perdón perdón ah es muy fuerte no es fuertísimo no no de verdad digo es fuertísimo me pongo en el lugar de un padre es fuertísimo lo que dice no Ochi perdón no es fuertísimo no no se puede ser tan tan no saben que pasa si no cambiamos esta situación si no la cambiamos somos el único medio que estamos ahí loco si no estamos al lado de los niños estamos en el horno si no estamos al lado de los niños estamos en el horno adultos responsables de ese jardín dicen que pueden ser mentiras cuántos niños han hecho la declaración los han sometido de nuevo a la justicia y si no es mentira ¿por qué no le entregan a sus hijos a este señor? dale a la Secretaría de Educación entreguenle su hijo al señor que lo cuide este profesor este profe de gimnasia es una locura lo que está pasando hay que darle vuelo a la gente y encima le ponen una perimetral a la mamá que lleva a la nena al jardín ¿en serio le van a poner una perimetral? mirá lo que dice Sofía Cardoso otra mamá por favor difundir pedófilo abusador de menores docentes de infantes profesor de gimnasia del jardín municipal número 39 mi estrellita en Avenida Belgrano 5952 de Avellaneda Wilde los toca y mete en sus manos a los niños en sus partes haciéndole creer que es un juego los hace esconder y los persigue su nombre es Gastón Nicolás Correa los niños no mienten hay más de 15 niños del jardín mi estrellita acusándolo y cada vez se suman más denunciando abuso de este pedófilo alguna de las cosas que dijeron los niños era mi compañera se escondía abajo de la mesa para que no la tocara nos perseguía y nos tocaba la cola me tocó la cola de adelante y de atrás me apretó la cola yo vi que me tocaba también a mis compañeras y hoy quedó libre el día lunes 2 de septiembre nos vamos a juntar en el jardín a pedir explicaciones increíble increíble pero es un asco todo el sistema no es solamente este tipo un asco es un asco todo el sistema los que no reaccionan y los que no cuidan a los niños porque como decía la mamá yo entrego a mis niños con toda la confianza a la vez con un jardín de infantes muchos de los niños que empezaban a llegar a la casa y que cambiaban la actitud el comportamiento y que los mismos padres decían pero de donde sacaste eso quien te lo enseñó porque eso en casa no te lo enseñamos y los nenes le decían eso me lo enseñó el profe Gastón o sea todos los nenes se van a poner de acuerdo a mentir es imposible imposible claro bueno volvemos ahí a Wilde dale vamos al jardín de nuevo estamos en el móvil en vivo indirecto hay dos mamás ahí y estamos en contacto telefónico con algunas otras más dale Mati te escuchamos si Tomás a ver lo que vienen hablando las madres hay incluso puedo hablar con vos un segundo si si no no porque vos estás muy angustiada de espalda aunque sea Mati estás muy angustiada no sabés si le pasó esperemos que no pero vino tu nene más grande sos de la comunidad de hace muchos años tomás conocimiento de esto te acercás en solidaridad de las madres que ya saben o sospechan que le pasó y cuando te pones a hablar de esto te angustia mucho me angustia porque son nenes que no tienen manera de defenderse solos que en mi caso yo dejo mi nena todos los días y confío en que va a estar resguardada y cuidada porque son más allá de maestras obviamente que se tienen que dedicar a la protección de los chicos que son responsables legalmente y emocionalmente de cada uno de los chicos así como siempre agradecemos cuando un nene se golpea y ellos la atienden y los cuidan como muchas veces hemos agradecido también tenemos que confrontar estas situaciones de que ellos estaban al cuidado y resguardo de sus maestras y que mínimo tenían que tener un poco de solidaridad con cada uno de los padres afectados y los no afectados porque yo estoy afectada psicológicamente aunque a mi hija no me haya dicho hasta el día de hoy que le pasó algo mi hija otra nena regresó de acá al jardín también no tiene en este momento no me confirmó nada sino que ya para allá está bien pero igualmente acá estamos hablando del resguardo de nenes que no se pueden defender solos que no saben hasta qué nivel lleva un juego y hasta qué nivel lleva un abuso sexual porque eso es abuso sexual aunque no haya ido igual toda esta la semana anterior estuvieron todos con la clase de ESI o sea tampoco sabemos qué es lo que le iban enseñando porque ellos decían sí le hacemos la clase de ESI pero le decíamos que no se tiene que tocar sus partes pero qué juegos también había con esos que eso tampoco también inclusive jugaban dándose besos abajo de la mesa y las profesoras no sabían nada vos le preguntás a la profesora una mamá vino a hablar sobre el tema y la profesora te dice que no juegan así y que acá no juegan de esa manera que es imposible bueno una cuestión individual después hay un juego que llegó mi hija y dice mamá vamos a jugar a la doctora y resulta que le tiene que sacar el pantalón a la muñeca y darle inyecciones en la cola le digo guá ¿de dónde aprendiste? no la seño dice que se juega así le pregunto a la maestra y me dice ay no esos juegos acá no enseñamos no hacemos esas cosas lo habrá visto en cualquier lado así nomás me dijo en la puerta situación de los chicos y volviendo a vos digo si bien afortunadamente todavía tus hijos no te dijeron nada ¿los seguís trayendo? mi nena a partir de ayer ya dejé de traerla primero porque no sé el ámbito en lo que están las maestras el ámbito en que está todo y segundo porque ya sabiendo esta situación no la voy a seguir exponiendo a un lugar donde no se hace cargo donde no hay respuesta donde como sabemos se van antes de horario para no hablar nadie acá está amenazando maestras nadie acá está amenazando a nadie yo tuve una relación con una de las no voy a dar nombres obviamente pero con muchas de las maestras de acá hace muchos años de siempre bueno, buen entendimiento buena empatía no me puedo quejar pero en esta situación están totalmente desvinculándose y eso no es justo menos un poco de empatía no es justo en sala roja y en sala verde sala roja son tres y cuatro años y sala verde es cuatro y cinco años estuvo desde hace cinco años que está este profesor acá no, no, no nunca mandó un mensaje la profesora la preceptora ni la directora diciendo Madres, disculpen me empatizo con usted nunca nada yo pregunto nada, nunca sí, luego, dale pregunto hasta desde el desconocimiento cuando se trata de enseñar o dar clases a menores de edad tanto a jardín antes la primera o la secundaria no hay una ley que diga que por lo menos los profesores o los maestros tengan que pasar por un análisis psicológico pasan por un psicotécnico pasan por un psicotécnico sí, claro los maestros antes de entrar y dar clases los docentes sí, yo por lo menos en mi provincia sí hay un psicotécnico ¿sabes por qué te lo pregunto? porque teniendo en cuenta todos estos casos que están habiendo del consumo masivo de pedofilia no solamente el pederasta que es el que lleva a la acción de llegar a abusar de algún menor de edad sino también el consumo de lo que es más sino el material de abuso sexual infantil está en crecimiento y no solamente en Argentina en el mundo por eso son datos frente a los cuales habría que tomar algún tipo de responsabilidad ¿qué se puede hacer Agustín? yo no digo el micrófono de Agustín a ver ahí no digo que el gobierno nacional tenga total responsabilidad porque es algo que pasa desde siempre pero no ayuda para nada que tengamos diputados que por ejemplo defiendan la compraventa de niños no ayuda para nada que tengamos representantes en la política que estén en contra de la ESI porque esto se soluciona con más educación sexual no con menos la ESI no promueve pedófilos lo que promueve pedófilos es que los perdonen es que miren para otro lado es que no se hagan cargo es que el jardín de infantes en vez de atender a las madres les pongan una perimetral cuando está lleno de estos hijos de puta que lamentablemente mira para otro lado del jardín mira para otro lado en este caso la Secretaría de Educación tengo una pregunta Agustín porque aquí hay una Secretaría de Educación que debería hacer algo debería regir por encima de las autoridades del jardín la ESI en manos de esta gente también es peligroso a ver es que no pasa por esta igual por supuesto que la capacitación docente es otra exclusión pero la ESI es una cuestión sistematizada de conceptos ¿sabes que la ESI que le decían a los pibes en los jardines de infantes a la ESI que si los tocan ellos le tienen que ir a avisar quién no les pueden tocar el contenido de la ESI en el jardín de infantes es qué parte de los profesores no pueden tocarte y si te tocan tenés que avisarle o a la directora y a tus padres eso es la ESI que promueve pervertidos según las palabras de mi ley según este gobierno de hecho te agrego una cosa a lo que estaba diciendo Agustín porque hace poco tiempo había podido hablar con Roxana Domínguez que es presidenta de la Asociación de Mamás en Línea que promovieron la ley de grooming y ella me dice esta ley se aprobó en el año 2018 en la Cámara de Diputados y Senadores y hubieron senadores y diputados que votaron en contra de la ley ¿cómo podés votar siendo político una ley de grooming que es para proteger lo que tiene que ver con el abuso sexual de los menores en la red ¿cómo un político puede votar en contra de una ley así? ¿qué sucedió? vos arrancaste diciendo eso ahora estamos viendo cosas aberrantes hay una sociedad que se está volviendo loca y está tomando a los menores como un objeto sexual lo cual es espantoso estamos justamente en ese jardín de Avellaneda con las mamás que están denunciando son muchas mamás que están denunciando a un tipo o un profesor que es abusador y que ahora está en su casa con protección policial ya vos lo maté por ahí hacemos un puntito voy con Denny ahora un consejo a ver Denny sí Tommy Heredia 24 horas el sabor adictivo de todo argentino contiene todo lo que necesitas para que tu evento sea único en igualable charactering para todo tipo de eventos están tomando reservas escucha para 2025 realizan viandas para empresas y congelados como pizzas empanadas y postres al por mayor exclusivamente para comercio comunicate al 11 3589 6696 están en pleno corazón de Villa del Parque mirá quedo con vos si Tomás agregarte a lo que vos preguntabas María Laura Vicenti es la secretaria de educación del municipio de Avellaneda no se ha hecho por lo menos presente ni de forma ni via telefónica con ninguna de los padres y madres que están aquí y agregarte yo escuchaba a uno de los invitados en el piso de acuerdo a la educación sexual recién me decía una de las mamás la que habló en principio que a su nena la alzó en una oportunidad a este profesor y no les avisaron y la alzó a modo de premio podrá haberse destacado entre comillas en una de las actividades tantas que realizan o que realizaban durante las clases de educación física y así con varias secuencias que se fueron enterando luego de comenzar a hablar con sus propios hijos vos me decías que tu nena fue alzada por este docente y de qué manera te enteraste me había comentado mi hija que el profesor la había alzado porque había ganado uno de los juegos y al alzarla también le había tocado la cola y que de premios le daban caramelos de premio le daban caramelos claro si le daban caramelos pero a mi hija y a otras dos nenas más le daban más caramelos que a los otros y siempre terminaban diciendo que no le tenían que contar a nadie ¿cómo está tu nena? psicológicamente mal pero sin embargo la sigo llevando porque también está con psicólogos está todo y ellos no dan una respuesta lo único que saben decir es que el profesor tiene un comportamiento intachable como dijo ella pero la realidad es que lo defienden a morir al profesor este que la verdad da vergüenza gracias Matías antes de la nota charlábamos charlábamos de que decías que tu nena temía que te pase algo por eso no quería contarte si mi hija me había mi hija me dijo que no me quiere no me quería contar por el hecho que tenía miedo que yo vaya a presa que que me pase algo que yo nunca le iba a creer que yo me iba a enojar con ella no con ellos en las cuales yo a mi hija le dije que yo a mi hija la amo y que yo pase lo que pase yo siempre le voy a creer a mi hija ¿crees que fue persuadida y impulsada por esta persona? si fue en psicología muchísimo che que feo desde cuando va al jardín como otra nena más y hay muchos nenes más que no quieren hablar de todos esos secretos que tiene el profesor con estos nenes ¿hace cuánto la traía ese jardín hace cuántos años? y va a ser un año un año un año y ya este año yo la voy a cambiar porque la verdad ¿la traía por cercanía por buenas recomendaciones? si tenía buenas recomendaciones y era buena que es lo que me habían dicho a mi pero en realidad me llevo una sorpresa grande fea recontrafea maestras con la directora la verdad una vergüenza una vergüenza porque tampoco te dan explicaciones y te dicen ¿sabes que? estamos acompañándote a vos y a todas las demás ¿tengan algo que ver los directivos? preguntarle más ¿tiene que ver la directora? lo único que te van a decir ah y el profesor era re bueno siempre era una conducta intachable ¿crees que la directora alguna autoridad vio algo y también se suma a esto de callar y tratar de dar vuelta a la situación diciendo que es una falsa denuncia como ya les han dicho si he hecho hay audios donde la directora y la preceptora los defienden que dicen que que es una conducta intachable que nunca pasaría nada porque ellas están ahí o sea si están ahí pero están con el celular ¿cómo es eso? o sea tenés que estar ahí vigilando a los chicos hay un adulto que es masculino tenés que ver a los chicos ¿por qué me tengo que enterar? de que las maestras están sentadas ahí con el celular con la computadora y el profesor nadie lo vigila ¿cómo es eso? gracias viejo ¿están cuidando a la computadora o están cuidando a los chicos? ¿para eso se recibieron? si Tomás esta es la situación que se está viviendo aquí en Jardín 901 el segundo en 48 horas que se reflejan este tipo de denuncias de abuso sexual dentro de las instalaciones en el horario de clase